¿Qué onda? Me gusta. Mirá, ese es el auto de un pistero. Es el auto de mi guardaespalda. Ah, mirá tu odio. Tu dan y la muerte. ¿Qué haces de dan y la muerte? Es verdad. Haces juego con tu ropa, ¿eh? Ese rayado. Puedo hacer una producción de fotos con el auto Lizzi. Es maravillosa esta imagen. ¿Qué tiene en el baúl? Uy, cuidado. Otro con los baúles, ¿eh? No sea cosa que descubramos uno, Víctor. El termo es otro chico que trabaja en mate. El rociador, que nunca sabés que tiene el rociador, ¿viste? Porque uno le termina poniendo cualquier cosa. Un poco de lavandina, un poco de detergente. Muy buena. De Mr. Churulu. Y decís, cuidado, no lo toques, que podés morir. Es verdad. Mirá, a mí podemos hacer una foto. Una foto como la que... Tenéme la llave, pero no la pierda. Ella está chucha con la llave. Claro, una producción. Esto es como... A ver. Ah, ah, ah. Muy bueno. Pero el título es... Esa foto me encanta, pero el título es... Estoy pasando mi peor momento. Claro. Viste que a veces es como... Sí, sí, sí. Que no condice la foto con el título. Sí, claro. Que pongan, no puedo pagar el gas. Por la inseguridad me tuve que... Por la inseguridad me tuve que mudar. Por la inseguridad me tuve que mudar. Era un barrio privado. Sí, esa me gustó. Sí. Muy bien. Tuve que mandar a mis niños a un colegio del Estado. Ah, sí. Dos niños cayeron en la educación pública. Sí. Dos frases. No, y después también tengo la de Nicole desnuda. A ver. ¿Cuál es? Qué gracia. ¿Cuál sería el título de la de Nicole? Ah, y cómo calienta la chapa esta. ¿Cuál? ¿Cuál es la chapa arriba? Sí, sí. ¿Cuál es la chapa arriba? Escuchá, ¿cómo sería el título? ¿Cuánto le llegó de luz? No, no, no. Chapa arriba. Nicolina, ¿cómo sería el título ese? Cuidado. Ay, estoy viendo cómo pagar los 40.000 australes que me vino de luz. De Segba. Ya no puedo usar ni Entel tranquila. Claro. Bien. No me puedo hacer ni la planchita tranquila. No tengo teléfonos públicos para comunicarme con las nenas. Los vasitos de yogur. Qué maravilloso. Con un hilo. Qué maravilloso. Con los vasitos de yogur. Muy bien. Es complicado esos accesos, ¿viste? Son cartas bonitas, pero llegar con taco se complica. Sí. No rompa la plantita. No rompe la plantita. Coronita de novia que me encanta. Coronita de novia. Es una plantación de droga. Confirma. No, no, no. Pero viste que a Nicole capaz que le rompés todo el auto y no te dice nada. Agarrás una hojita así y la rompés, capaz que te mande una carta de documento. Si una carta de documento es vida. Qué valor. Lizy, mientras estás subiendo la luz, no quiero desviar el foco de la cuestión. Todavía no tenemos datos. Pero estás visitando la casa de un famoso barra famosa. Me imagino que por el tamaño de la casa... Quiero preguntarte, ¿vive una familia? ¿Vive alguien soltero? ¿Quién vive ahí? ¿Hay un grupo familiar? Qué dato, ¿no? Digo, no. Aparentemente, por lo que nos... Aparentemente. Aparentemente. Sí. Aparentemente lo que nos comunicaban, lo que nos decían en la entrada del barrio, donde tuvimos que extorsionar a la gente para poder ingresar al domicilio. En esta casa, en la casa donde ha sucedido este drama, donde vamos a descubrir ahora de qué se estaría tratando, es viviría una familia, no está confirmado, pero la familia que viviría acá sería una familia que está pasando por un momento muy particular y de muchas decisiones. Estamos tratando de llegar, pero el acceso se hace muy complicado. Pero si no hay nadie. Estuvimos viajando durante toda la noche, durante toda la noche estuvimos viajando, hicimos, pasamos del tren al colectivo y del colectivo, bueno, terminamos tomando un auto que nos trajo hasta la zona donde ha sucedido y donde vamos a ver. Y ahora sí llegamos al lugar de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es eso? Las Olimpiadas. Esto es el de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Les voy a hacer caballete. Cuidado, cuidado la zona. Cuidado la sandalia. Ay no, 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 tememos, tememos. Cuidado. No, porque con tacos no se puede hacer eso. Ah, muy bien. Qué elasticidad, qué plasticidad. Ah, mirá. Chicas, es difícil trabajar estas. Qué producción. Vamos a ver si podemos entrar. Escalamiento. Vamos a ver si podemos ingresar acá a la celda donde se encuentra. Ah, te está haciendo competencia con tus secciones de Telefe Noticias. Me gusta. Yo, en primera persona, yo robé. Vamos a ir con Lizzy en breve a la cárcel, me gusta. Yo, en primera persona. Las primeras que tenemos que entender a la hora de entrar a una casa. O sea, en el verano cuando la casa está desocupada, mientras los vecinos, mientras los habitantes de la casa se van de vacaciones, es tener en cuenta. Con tu amor. Un instructivo. Lo que siempre tenés que tener es uno, dos, tres, cuatro autos que de esa manera estaríamos despistando en qué lugar llegamos nosotros los de tu cuerpo. Y con gente. Y con autos. Bien, ir con autos.